No es Vigo ni es Madrid, esto es Valdeolivas, un pequeño municipio de la Alcarria Conquense que se ha empeñado en convertirse en el pueblo de la Navidad y hacer la competencia a grandes ciudades en cuanto a decoración se refiere. Sus apenas 200 vecinos se han volcado con la causa. Enseguida descubrimos todos sus rincones. En Ancha es Castilla-La Mancha. Nosotros hoy nos hemos venido al balate de Zorita. Estamos preparando unas gachas que los jubilados quieren premiar al resto de jubilados y también a los vecinos en este cierre de Navidad. Eso lo contamos en un ratito aquí en Ancha es Castilla-La Mancha. Son las 9 y 3 minutos de la noche. Bienvenidos a Ancha es Castilla-La Mancha. Hoy vamos a empezar en Valdeolivas, un municipio conquense de apenas 200 habitantes donde han decidido hacerle la competencia a grandes ciudades como Madrid o Vigo y convertirse en el pueblo de la Navidad. Han puesto luces, adornos y todo tipo de decoración. Todo un reclamo para turistas. Pero esto, ni Vigo, ni Madrid, ni siquiera Torrejón. Valdeolivas. Valdeolivas. Este año la Navidad tiene nombre propio, se llama Valdeolivas. ¿Quién lo diría, no? Un pueblo tan pequeño. Bueno, pequeño pero unido. Este año el certamen de villancicos de la comarca era aquí en Valdeolivas y se decidió decorar todo el pueblo. Y a eso ya se unió el ayuntamiento con un concurso de fachadas y pues esto es lo que hemos conseguido, un pueblo entero de Navidad. Que tiembre, Vigo, que tiembre todos los pueblos alrededor, pero este es el mejor pueblo que tenemos hoy por hoy en esa zona. Todo el mundo que venga sabe que incluso puede hacer un recorrido por las fachadas. Las estrellas son por las fachadas que están concursando en el concurso de fachadas. Que no son pocas para un pueblo de 200 habitantes. Bueno, no, habrá como unas 20 inscritas. Y aquí tenemos una de las partes más bonitas del pueblo, el jardín mágico. Pues un jardín de nomos que nos dio por coger botellas de plástico en principio y con lo que teníamos por casa, jerseys, trapos... Todo reciclado. Sí, prácticamente sí. Ha quedado precioso. Muchas gracias. Todos los adornos los habéis hecho entre los vecinos. Sí, todos. Y todos son con materiales reciclados, con cosas de casa. Estos adornos de estrellas. Son perchas de la ropa. Aquí no falta ni la casa de Papá Noel. Ni la casa de Papá Noel. Este ha sido como el rinconcito especial para los niños. Pero ¿cómo es esto de ir paseando por Valdeolivas y ver fachadas tan bonitas? Porque la gente tiene buenas manos y buenos gustos. Cada uno ha puesto su imaginación y yo dije voy a ver con estos trocitos que tengo, voy a hacer unas bolas y voy a decorar mi fachada otra con los lazos, con unas botellas, pues le he puesto una luz. Todo ha sido con imaginación. Y al año que viene a superarse. A superarse un poco más. Y en esta casa no escatimamos en iluminación. No, este año nos hemos batido el récord. 8.700 bombillas hemos colocado. Te va a venir buena factura de la luz. Bueno, están unos días. Veo que venís de turismo vosotros. Venimos de turismo. ¿De dónde? De Bindel. Esto es como que se va de excursión a Madrid a ver la iluminación. Por supuesto. Yo ya es el segundo día que vengo. O sea que merece la pena. Merece la pena y mucho. Pero es que es un lujo que venga la gente a ver vuestra casa decorada, claro. Muy alegres porque hemos hecho todo lo que hemos trabajado aquí. Y a otro año, Dios quiera, que podamos repetirlo. Me ha encantado visitar Valdeolivas en Navidad. Que venga todo el mundo, claro que sí. Todo el mundo tiene que venir. Tiene el portal de Belén. Ven, ven con el tarán.